hoy cocina mamá lola unos caracoles en salsa al método tradicional una salsa riquísima exquisita que hará las maravillas de los paladares quieres saber cómo se hace soy lola temprado y vamos a comenzar bueno el caracol yo ya lo he lavado le he puesto un puño de sal lo he movido mucho 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 ha soltado toda la babilla que tiene lo he vuelto a aclarar le he vuelto a echar sal así pues un montón de veces hasta que ha salido totalmente limpio y ahora lo tengo puesto con una rama hierbabuena cáscara de naranja y lo pongo a hervir aquí tengo tomate natural triturado y voy a poner la misma cantidad de caracoles o sea 3 kilos de caracoles 3 kilos de tomate triturado yo he utilizado tomate de conserva que hago yo y lo he triturado al igual que la cebolla también aproximadamente un vaso de 250 centímetros cúbicos lo que hay aquí yo la frío y la guardo en conserva y la utilizo para esto también vamos a utilizar vino fino de jerez o de montilla en caso de que no tengáis vino blanco un poco de pimienta molida romero comino y lindilla picante un poquito de laurel y ajo molido aceite de oliva virgen extra y como habéis visto pues una rama de hierbabuena una cáscara de naranja tres kilos de caracoles y agua para coser una vez que ya están cosidos se han salido ya todas las espumas lo que he hecho es vaciarle ese caldo de haberlos cosido y lavarlo con abundante agua hasta dejarlos totalmente limpio tengo aquí una olla un poquito mayor en la que añadió un buen chorro de aceite de oliva en el que voy a echar el tomate para que se vaya haciendo a poquito la cebolla ya está frita por lo que la voy a echar ahí con el tomate para que vaya cogiendo el sabor de una cosa con otra y ahora voy a ponerlo a fuego medio para que no se queme hasta que el tomate está ya prácticamente frito ahora voy a separar del fuego y le voy a pasar la batidora para que quede una salsa totalmente suave y sin ningún tipo de como decimos en mi pueblo de turugullo que quede sin tropezones fina y así de esta manera podrá entrar dentro del caracol y hacerlo haciéndolo mucho más sabroso una vez que ya está bastante finita la salsa voy a añadir los caracoles los muevo que queden bien sumergidos en la salsita y ahora cuando le pongo las especias pimienta a mí me gusta que tengan un poquito de sabor intenso picantito le pongo un poco de romero un poco de comino molido un poquito de laurel de todas las especias llevan a gusto a mí me gusta como buena andaluza que soy que estén bien especial que estén intensitos de sabor y le voy a poner dos guindillas cayena le doy un punto de sal también para que vayan cogiendo todo su saborcito ya se me ha terminado el ajo normal y le voy a poner pues más o menos una cucharadita de ajo seco y aproximadamente un vaso de vino fino de montilla si no tenéis de este podéis utilizar un vino blanco que sea de buena calidad y podéis ponerle un par de cucharadas o tres de pan rallado para que espese un poquito la salsa y ahora lo vamos a dejar cociendo hasta que la salsa reduzca saque el sabor del caracol y lo cueza bien hago una cata de sal a ver cómo está y ahora ya a terminar de cocinarlo dependiendo de qué tipo de caracol sea tardará un poquito más o tardará un poquito menos eso ya tenéis que ir vosotros controlando un poco la cocción del caracol y ya están aquí emplatados y listos para comer si os gustan los caracoles y yo sé que hay muchos países que verán este vídeo en el que el caracol no lo conocen como platillo para comer son costumbres aquí en españa es un plato típico y se consume muchísimo en la época es una exquisitez una delicates y bueno a nosotros nos encanta así que espero que a vosotros también os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo